Hola a todos, la popularidad de las series ve en aumento por lo que las plataformas de streaming se han convertido en protagonistas dentro del mercado audiovisual. Si has aprendido a cocinar con Walter White, odias a los Lannister irracionalmente o te has aficionado a Torreznos con Paquita, eres un seriadicto y esto te interesa. Tranquilo, contenido libre de spoiler. Aunque existen más, son cuatro las principales plataformas de vídeo bajo demanda en España. Netflix es la más popular del momento gracias a su contenido de producción propia, su precio y el buen funcionamiento de su aplicación. Entre sus títulos más destacables se encuentran Narcos, Stranger Things o House of Cards. También encontramos producciones españolas como La Casa de Papel, Las Chicas del Cable o Paquita Salas. HBO llegó a España de la mano de Vodafone que lo ofrece en exclusiva dentro de su paquete Vodafone TV. Pero también puedes suscribirte al canal de manera independiente y disfrutar de clásicos como Los Sopranos, Sexo en Nueva York o The Wild. O de series del momento como Westworld o la popular Juego de Tronos. Rakuten TV, anteriormente conocida como Wacky, es otra de las principales plataformas para ver contenidos online. Aunque no cuenta con contenidos de producción propia, Rakuten incluye en su catálogo los últimos estrenos de cartelera a los cuales puedes acceder mediante alquiler. Por último, Amazon Prime Video fue la última gran plataforma a llegar a nuestro país. Su catálogo aún no es reducido y puede contratarse a través de la propia web de Amazon con la ventaja de beneficiarte en los envíos premium de su tienda online. Si quieres conocer más sobre alguna de estas plataformas, en la descripción del vídeo te dejamos un enlace muy completo. También puedes llamarnos al 91 123 53 18 y dejarnos tus comentarios. ¡Hasta la próxima!